LUNES 14 DE OCTUBRE Esta esperanza segura y firme que tenemos es como un ancla para el alma. Hebreos 6.19 Sabemos que nuestro Dios es misericordioso y compasivo, paciente y lleno de amor leal y verdad. Hebreos 34.6 Él ama la justicia. Isaías 61.8 A Jehová le duele vernos sufrir y está muy deseoso de acabar con el sufrimiento cuando llegue el momento que Él ha fijado. Jeremías 29.11 ¿Cuánto ansiamos que llegue ese día? Con razón amamos tanto a Jehová y amamos la verdad porque nos ayuda mucho en la vida. Veamos un ejemplo. Entre las enseñanzas que hemos aprendido en la Biblia, está la esperanza que tenemos para el futuro. Tal como un ancla le da estabilidad a un barco, la esperanza de la Biblia nos da estabilidad y calma cuando llegan las dificultades. Cuando Pablo dijo las palabras del texto de hoy, estaba pensando en la esperanza que tienen los cristianos ungidos de ir al cielo. Pero lo que dijo también aplica a los cristianos que esperan vivir para siempre en la tierra hecha a un paraíso. Juan 3.16 Sin duda, la esperanza de vivir para siempre le ha dado sentido a nuestra vida.